Agarrón entre Clara López y Bruce McMaster por desaceleración económica. La senadora defiende el aumento del salario mínimo por reducir la pobreza, mientras que el presidente de Ande afirma que ha provocado caída del empleo y cuestiona su análisis. El salario mínimo que actualmente rige en el país resulta ser motivo de discordia entre la senadora del Pacto Histórico Clara López y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy Bruce McMaster. La controversia surgió tras las afirmaciones de la parlamentaria en las que critica a los gremios por generar alarma ante el incremento salarial que provocaría una controversia. Contracción Nacional en la generación de empleo. A pesar del catastrofismo de los gremios de oposición, el aumento del salario mínimo no produjo desempleo e inflación, sino que sacó a 1.600.000 personas de la pobreza monetaria. Frente a ello, el presidente de la ANDI reputó que, lástima que Clara López no tenga la objetividad para reconocer que los dos aumentos salariales de estos últimos años han sido el primero por concertación, el segundo con una diferencia de 0,5% del presupuesto por los gremios. Por su parte, la senadora López sostuvo, de igual manera, que el estímulo a la producción nacional aún con altas tasas de interés ha bajado el desempleo y la inflación. Sin embargo, Bruce McMaster le recalcó a la congresista. Lamento también que no sea clara con las cifras. El empleo no ha fluido. El empleo ha caído. Hoy hay 500.000 colombianos menos con empleo. Del mismo modo, el líder del empresariado le expresó a la senadora López que, lo que ella llama catástrofismo no es otra cosa que la responsabilidad que tenemos de llamar la atención sobre las decisiones y realidades que pueden afectar a la población. Finalmente, Clara López señaló a través de sus redes sociales que, los recientes cambios sobre estos fenómenos de reactivación han generado que el dinamismo en la actividad económica haya sido una sorpresa. Lo obstante, Bruce McMaster procedió a controvertir esta afirmación y respondió también por la red social X que, está exactamente en la misma tónica de Samper que quiere callar nuestra voz en un momento crítico de la historia, en que lo único que no sé es callar, menos ante el matroneo de esos políticos. Según la ANDI, las recientes cifras de crecimiento económico reveladas por el DANE señalan que el desempleo viene en aumento desde hace varios meses. La inflación también viene en aumento, y algunos sectores que entraron en crisis desde finales del año anterior no han dado signos de recuperación. La líder gremial agregó que es preocupante el comportamiento de las actividades de minería, industria, comercio, información y telecomunicaciones y actividades financieras, que mantienen registros negativos para el primer semestre del año, llamando la atención del gobierno a tomar de manera urgente captas en el asunto a fin de evitar una situación de mayor gravedad. Gracias. Gracias.